Gabriela Sepúlveda está con nosotros aquí en Compartiendo la Visión el próximo martes a las 8 de la noche desde Argentina. Hola a todos, un placer poder compartir, gracias Elaine y gracias a Compartiendo la Visión. Queremos estar con ustedes, compartirles un tiempito de música que estuvimos haciendo junto al pastor Luis Palau. Quédate allí, queremos compartirlo con vosotros. Así que los esperamos. Amados, hermanos, así es como los llamo, monarqués, así es como los llamo, monarqués, es el nombre que eres, monarqués, hoy está mi corazón, monarqués, son los hijos de buenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!